Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Illustrator El día de hoy vamos a aprender a hacer esta tipografía un poco deformada Como ven, es una tipografía que no tiene una uniformidad en el trazo, en su base, en su estructura Así que vamos a empezar Vamos a abrir nuestra mesa de trabajo con la herramienta de texto Vamos a escribir la frase o la palabra que deseamos modificar Así que bueno, yo lo voy a escribir con esta tipografía que se llama Bebas Neue Si no la tienen voy a dejar el link en la descripción para que la descarguen O si quieren usar alguna parecida o la que ustedes deseen Así que tengo la tipografía, voy a presionar CTRL SHIFT más O para crear contornos O le doy clic derecho y le damos crear contornos Selecciono, le doy clic derecho y le doy desagrupar Voy a organizar esto de cierta forma Voy a organizarlo de esta manera Voy a agregarle algunas cosas Voy a modificar un poco algunas partes de estas letras Como en la A Así que selecciono la herramienta de rectángulo Y voy a copiar la altura de esta letra O de esta parte de la letra Para crear un rectángulo Lo muevo en paralelo presionando SHIFT Para que no se mueva ni hacia arriba ni hacia abajo Lo voy a alargar Lo voy a dejar salido un poco En referencia a la B Ahora con la herramienta de selección directa El atajo es la tecla A Voy a seleccionar estos dos puntos de ancla Selecciono uno Presiono SHIFT para seleccionar el otro Suelto Y voy a jalar hacia abajo Sin moverme para ninguno de los dos lados Porque vamos a deformar la letra Si no sobre el mismo eje en el que viene la letra Voy a dejarlo pasado Para seleccionar la herramienta de creador de formas Que es SHIFT más M Para poder eliminar esto Presionando ALT y dando clic En las partes que no queremos Y en las que si queremos Pues las vamos a unir De la misma manera Nuevamente voy a hacer otro rectángulo Y lo voy a ubicar en la parte de arriba Voy a alargarlo Y de la misma manera Con la herramienta de selección directa Selecciono estos dos puntos de ancla Y los jalo hacia arriba Para unir estas dos partes Voy a alargar un poco La T Con la herramienta de selección directa Nuevamente Selecciono los dos puntos Y los jalo Presionando SHIFT Para que no se muevan Ni hacia arriba ni hacia abajo Listo Voy a cambiar esta A Para que quede igual que esta Pero hacia el otro lado La selecciono Y con ALT Jalo Para que se duplique Ahora le doy clic derecho Transformar Reflejo Reflejo vertical Le damos OK Eliminamos la otra Y ubicamos esta con ayuda En las guías inteligentes Listo Ya tenemos nuestra composición tipográfica Vamos a agrupar CTRL G Ahora vamos a ir Me voy a acercar un poco Para que se observe mejor Vamos a ir a Efecto Distorsionar y Transformar Y acá le vamos a dar en Emborronar Vamos a darle Previsualizar Va a pasar esto Ahora lo que voy a hacer yo Es donde dice puntos Vamos a darle Suavizar Para que no termine en punta Sino que sea un poco redondeado Los bordes En opciones Vamos a darle en absoluto No en relativo Sino en absoluto Y acá pues Ya dependerá cada uno de ustedes El tamaño De las pliegues Y el detalle Voy a aumentar El detalle Lo voy a dejar En 25 Y el tamaño Lo voy a dejar En 3 píxeles Voy a darle OK Como ven ya Se formó la textura La selecciono Voy a Objeto Y le voy a expandir apariencia Si ustedes quieren que Tenga más textura Pues le cambian los valores Ahora Vamos a darle Otro color a esta tipografía Voy a copiarla Control C Y voy a pegarla Con Control F Y voy a darle Un trazo Un grosor En la línea De color negro Voy a enviar Esto hacia atrás Con Control 9 Y dependiendo Del tamaño De la línea Que yo quiera Yo lo voy a dejar De 20 Vamos a ir a Objeto Le damos expandir Y le damos OK Abrimos el busca trazos Vamos a ventana Busca trazos O presionamos Control Shift Más F9 Y le damos En la primera opción Que es unificar Ahora selecciono El fondo Lo que está de color negro Y la vamos a copiar Así que Con Alt Nos acercamos Y jalamos En diagonal Lo dejamos bastante alejado Para crear un 3D Bastante pronunciado Y listo Ahora en la herramienta De fusión Damos doble clic En espaciado Le decimos Pasos especificados Y vamos a darle Un valor Un poco grande Yo lo voy a dejar En 100 Repeticiones Le damos OK Ahora selecciono Las dos partes negras Y con la herramienta De fusión Vamos a dar Un clic en una Y un clic en la otra Obteniendo seleccionadas Las dos Oprimimos Control Alt Más B Vamos a objeto Le damos expandir Le damos OK Y en el busca trazos Le damos unificar Y listo Una vez hecho esto Voy a pintar esto De blanco Voy a copiar El texto El principal Control C Control F Voy a darle Otro color Para crear Una sombra Presiono Control Shift 9 Para enviarlo Atrás Y así crear Una pequeña sombra Ahora Nuevamente Selecciono Selecciono El texto Lo voy a copiar Dos veces Control C Control F Lo voy a pintar De amarillo Lo selecciono Lo copio Control C Y Control F Lo voy a pintar De rojo O bueno De otro color No importa Voy a moverlo Hacia abajo Y hacia la derecha En este caso Ya que El 3D Está En la otra dirección Y es para crear Una pequeña Sombra O un pequeño Contraluz En la tipografía Selecciono Los dos El amarillo Y el rojo Y en el busca trazos Vamos a darle En dividir Damos clic derecho Le damos Desagrupar Selecciono Uno de los Pedazos rojos Y arriba En esta barra La barra de tareas Le damos Seleccionar Objetos similares O vamos a seleccionar Donde dice Mismo Le damos Color de relleno Para que seleccione Todos los pedazos Del mismo color Y presionamos Suprimir Para eliminarlos Y listo Selecciono Uno de los colores amarillos Le doy Seleccionar Objetos similares Forza grupo Control G Y dependiendo Si quiero Una pequeña luz Un pequeño Contraluz Que es lo que Están viendo De color amarillo O si quiero Una pequeña sombra Pues lo pinto De un color más opaco Esto ya dependerá De cada uno de ustedes Ahora Para el paso final Voy a seleccionarlo todo Voy a presionar La tecla E Para la herramienta De transformación libre Me ubico acá Dependiendo de donde Hayan hecho El 3D En mi caso Como lo hice Al lado izquierdo Voy a ubicarme En el lado derecho Teniendo Shift oprimido Voy a jalar Hacia abajo Para darle otra Perspectiva a la letra Y ya está Por último Creamos un fondo Lo enviamos hacia atrás Con Control Shift 9 Cambiamos el color De la sombra A uno más cercano Al fondo Naranja en este caso Y ya está Este era el tutorial Que les traía el día de hoy Si les gustó No olviden dejar un like Compartir el video Dejar en sus comentarios Cualquier duda Activar la campanita De las notificaciones Seguirme en mis redes sociales Que están en la descripción Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!